¡Contra Rexxar! Tú lo has querido Eh, vale, juego primero y me tocan esas tres putas cartas de mierda Venga, todas fuera, claro que sí, con dos cojones, venga Vamos, repárteme de nuevo Ok, mejor, 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 he jugado bien He jugado bien He jugado bien Me toca esto Es que no me voy a sacar esta carta ahora, me la he guardado Eh, bueno, hello, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Hearthstone Eh, vamos a ver si mejoro ahora mi juego Ya que el último capítulo la lié mucho No sé Tres puntos Saco esta, con dos cojones Eh, es que, no sé, hace tanto que no juego que me lío Esto es una chorrada porque este me la va a reventar y se la queda con un punto de vida todavía A la carta de Murlocs Vale, bueno, ayuda a la cabeza Esto es fenomenal Dos puntos a todos, ¿no? Ok, venga Barriendo mesa Muajajajaja Ok Cuatro puntos de daño Venga Cuatro puntitos de daño Uno Dos Tres Cuatro Y Dos más de regalo Uh, uh Perfecto Ok A ver Tengo que pensar muy bien todo lo que hago Porque a veces confundo unas cartas con otras Sigilo What the fuck ¿Qué coño hace el sigilo? No se puede atacar ni seleccionar como objetivo hasta que inflinja daño Ah, ok Está oculto Está ahí oculto Convoca dos espirras con provocar me viene fenomenal Así Esta a la cabeza Y esta también Está claro que esta va a atacarme A Al maguito Está en ataque Igual va a la cabeza No sé qué tiene pensado Ese Raksad Raksad ¿Te llamabas? Un siete puntos de daño A dos espirros aleatorios LOL Ya se han cargado A mi maguito Vale, me ha dicho que no puedo seleccionarlo tampoco Cuatro Vale, me voy a quedar esta con provocar Así Y ya está la cabeza Venga ¡Seguimos! ¡Hala! ¡Venga! Esa carta que dolor Ahora sí la sacas, ¿no? Claro que sí Un punto a todos Vale, cuatro, cinco, seis Justito Saco esto Te convierto en oveja Saco esto Y limpio la mesa Ok Siguiente Ya me he quedado sin esbirros A ver Por favor, cartas Hay que confiar en el corazón de las cartas Ha salido Un Unaque con provocar Una hiena ¿Qué tal? Tiene Dos como Por cada vez que muere Una bestia amistosa Traducción Que me cargue primero esta No puedo porque esta tiene provocar ¡Fuck you! Cuatro Vale Saco a la oveja Aquí Con esto fuera Se cura Que es el miedo que tenía Me la guardo No sé cómo estoy jugando La verdad Otras veces cuando jugaba más ¡Venga ya! Ya sé tu táctica Fortalecer a este hijo de puta Hasta el día del puto juicio final Cuatro puntos de daño Esa es a todos ¿No? Pues venga A pastar Hijos de puta Venga A pastar Hostia ya La puta llena Esa me estaba jodiendo vivo Más cartas con provocar Vale A ver ¿Qué podemos hacer? Vale Aquí Seis fuera Pela Aquí Para que no me vuelva a tirar Flechitas Y encima te Me da para lanzarte esto Ok A ver Bueno Estamos igualados ahora Estamos igualados Yo tengo una carta Él tiene dos Y dieciséis puntos Con carga Vale Burlo de mierda Y me puede atacar ¿Cómo es eso posible? Que estaba congelado Ok Puedo sacar a este Sacar a este Con este Cargarme a este Y listo Venga Que se está poniendo Muy interesante esto Joder Joder Cuántos murlos Tiene este cabrón Vale Va a tener que ser Así Congelar a ese Golpearlo con este Y este Y este A la cabeza Así Para irle restando un poco Porque es que si no Me va a ir Mermando poco a poco Por lo menos esta carta No puede atacar Dos puntos de daño Que hacen sus putos ataques Tío Cada vez que invocas Una bestia Robo una carta Vale Que no me ayudan Voy a tener que Cargarme a este Sacrificar esta carta Y cargarme a este Así Por lo menos quedarme Ahí un Face to face Y si me tocaron Una carta guapa Pero lo mismo le pasa a él Que le puede tocar Una carta guapa Es que va a sacar Estas mierdas Siete Vale Tengo que sacar esta Para cargarme a este Esto Para que vaya a la cabeza Y esto también Queda en siete Ok Que no tengo otro Esbirro con provocar Joder Bueno una bestia Una bestia normal Ahora me atacará Con esto aquí Ahí vamos Me quedan dos turnos Me quedan Me quedan dos turnos Vale Me viene bien Porque robo una carta Congela cualquier personaje Aquí Y Ahora lanzo esta Me lo tengo que cargar Porque si no Cuatro Cinco No lo mato Pero él me lo atacaría Con esto Y con esto Ya serían cuatro Así que me tengo que Cargar a esta Si o si O sea que tengo que Sacrificar esta carta Para cargarme a esta y esta la cabeza para alargar mi supervivencia un turno más a no ser que tenga un ataque, una carta con con que me ataque directo, otra puta carta con provocar, tío ay, cago en una puta roba dos cartas, venga, por favor voy a sacar esta por si acaso así con este con esto hace cinco puntos de daño golpeo ahí y se queda en uno, y con esto uno justo, y el límite del imposible gano la partida, señores así sí, con tranquilidad y pensando las cosas bien, joder bueno, si os ha gustado esto, a pesar de mi mala calidad jugando las cartas darle al botoncito ese que pone like favoritos, si queréis volver a ver el vídeo yo que sé, cuando queráis y comentar dejar un comentario que yo, aunque no conteste porque el móvil no me deja los leo todos y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Hearthstone adiós vamos a ver vamos a ver